A mí me parece que te caigo bien A cantarte a ti Quiero que te sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, tú es que estás por mí Que yo estoy también afición de ti ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy pa' ti ¡Ja, ja, ja! ¡Me volvió otra vez! A mí me parece que te caigo bien Y yo a ti te digo que yo soy Raquel A mí me parece que yo te voy con todo Que yo soy la dueña de tu corazón A mí me parece que te caigo bien Y yo a ti te digo que yo soy Raquel A mí me parece que yo te voy con todo Que yo soy la dueña de tu corazón Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que te sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, tú es que estás por mí Y yo estoy también afición de ti Hoy vengo a cantarte, a cantarte a ti Quiero que te sepas que me gusta a mí Que no eres tú solo, tú es que estás por mí Y yo estoy también afición de ti Y que tú quieres Hay tremendo lío, el que tengo yo Y siento mariposa en mi estómago Oiga usted señor, no fue mi intención No sabré explicarle lo que me pasó Hay tremendo lío, el que tengo yo Y siento mariposa en mi estómago Oiga usted señor, no fue mi intención No sabré explicarle lo que me pasó Pero te voy a explicar Hoy quiero decirle que yo los amo Quiero decirle a usted que yo los amo Quiero decirle que no, que no me aguanto No quiero decirle que los amo Quiero decirle a usted que los amo Quiero decirle que los amo Que no, que no me aguanto No quiero decirle que los amo Quiero decirle que los amo Quiero decirle que los amo Que no, que no me aguanto Que no, que no me aguanto